natural. Me voy con Marlene Valero, recorrió junto con Iván Ortega, junto con Julio Bejarano, el río Sonora, a dos años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Interesante, porque estuvieron también en Agua Prieta, hubo manifestación, ya llegó la abogada de Citlali. ¿Qué fue lo que ocurrió con la menor de 12 años? Frente a qué estamos, se pone, bueno, voy a reproducir las entrevistas que hemos hecho al respecto, el funcionario que destruyó su casa y mucho más. Marlene Valero, ¿qué te encontraste? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto Auditorio. Alrededor de 60 afectados por la contaminación del río Sonora se manifestaron el sábado 6 de agosto en la línea fronteriza de Agua Prieta, Douglas, para pedir ayuda humanitaria al presidente Barack Obama. La investigadora Reina Castro Longoria de la Universidad de Sonora señaló que ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas y la nula atención médica a las personas afectadas, solicitan al gobierno de Estados Unidos de su apoyo, así como el retiro de la concesión de la empresa Southern Cooper Corporation, de Grupo México en Arizona. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Venimos a traer un comunicado donde los pobladores están solicitando ayuda humanitaria al presidente de los Estados Unidos. Además de ayuda humanitaria, pues se está solicitando el retiro de la concesión y el cierre de la mina, hasta en tanto no se haga la remediación. Se está poniendo un tiempo para que Estados Unidos haga una intervención a través del gobierno para resolver este problema que hasta ahorita no ha sido abordado internamente dentro de nuestro país. Las instancias están muy lentas, algo está sucediendo, no hay respuesta. Entre los manifestantes se encontraban miembros de la organización Frente Unido por el Río Sonora, integrantes de la sección 65 de Sindicato de Mineros, al igual que habitantes con problemas de salud como Luz Apodaca, entre otros. Ya en la garita de Aguapriza Douglas, el grupo de habitantes del Río Sonora colocaron las pancartas para exigir remediación del río, asistencia médica en apoyo a los niños afectados, así como el retiro de la construcción de la mina. Ahí fueron atendidos por el oficial estadounidense Carlos Robinson, quien recibió amablemente el documento de petición por parte de los pobladores y se comprometió a hacerlo llegar a las instancias correspondientes. Escuchamos algo de lo que dijo. Este es algo oficial, simplemente lo puedo recibir, pero yo no tengo la autoridad de verdad para responder de esa manera, desgraciadamente, ¿verdad? Pero claro, estamos aquí escuchando y todo, con todos los testigos, ¿verdad? Y claro que lo recibo ya para darles el respeto que merece esto, ¿verdad? Y claro que lo recibo, ¿verdad? Y vamos a hacer todo el esfuerzo que sigue con las líneas, las autoridades correctas, ¿verdad? Indicadas para estos asuntos. Claro que sí, ¿verdad? Porque es una cosa de la humanidad, ¿verdad? Y es una cosa que nos importamos a todo mundo. Una vez entregada esta carta con expedientes clínicos y formas de afectados al presidente Barack Obama, los manifestantes se retiraron del lugar, pero también en el río Bacanuchis, en el poblado de Bacanuchis, habitantes de diferentes pueblos del río Sonora se reunieron en la plaza principal para conmemorar el segundo aniversario del desastre ecológico más grande en la historia. Lo hicieron de una forma muy peculiar, Marlene, me encantó el enfoque porque lo hicieron presumiendo las afectaciones, es decir, las enfermedades que tienen. Así es, en la garita de Douglas Aguaprieta estaban ahí pues niños afectados, ¿no? También con varias afectaciones en su rostro. Y bueno, como comentaba él, en la plaza de Bacanuchis tuvieron personas de Arista, Conchi, Babea, Corahuepa, San Felipe de Jesús, Ures, Bacuachi, así como de Hermosillo, pues para dar a conocer las afectaciones que han sucedido, tanto económico, como salud y moral, que les ha causado el derrame de tóxicos en el afluente. También estuvieron acompañados de la organización Poder, que es proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, que nos apoya con los recursos legales contra las autoridades y la empresa minera de Grupo México. También ahí en esta reunión, cuatro comisarios digitales de Conchi, Aris, Beyures, firman un acuerdo para no permitir que grupos mineros se instalen en sus tierras con el fin de evitar afectaciones de su parte. Escuchemos a Antonio Vázquez, el comisario digital de Bacanuchis. Pues hoy tuvimos la suerte de que se unieron varios ejidos aquí con nosotros, ¿no? Y tocante a lo que nos ha pasado aquí en este ejido, pues decidimos y nos fuimos de acuerdo con otros ejidos, que la blindada del ejido con cualquier recurso de minería, ¿no? Y de esto hoy se firmaron los documentos, muy importantes para nosotros y para los otros ejidos también. ¿Qué ejidos son? Es ejido Ures, dos ejidos de Ures, ¿no? El Saús de Ures y San Pedro de Ures también son ejidos, ¿no? Y el ejido de Conchi. Y Bacanuchis. Y Bacanuchis. Y aquí estuvimos todos acompañando a la gente de Bacanuchis para recordar este aniversario del desastre más grande de la historia de la minería en México, que generó contaminación, que está generando a la gente problemas relacionados con el agua, con la salud y con su economía y sus modos de vida. Y es por ello que estuvimos aquí hoy marcando esta fecha y reiterando pues esta búsqueda de justicia, reparación y garantías de una repetición. Esta organización lleva siete amparos en curso en las Cortes Mexicas contra el Grupo México y las autoridades mexicanas y recordó su reciente victoria que es el fallo de su sabor de un amparo contra el Grupo México en Arizona, donde se aplastó a la compañía Southern Super Corporation, matriz de la empresa minera en Estados Unidos, con el fin de que ellos deslinden información que han solicitado sobre el derrame y las acciones en la zona del río Sonora. Hasta aquí mi reporte. ¿Qué va? A ver, ¿cuál sería tu conclusión, Marlene? Comentario ahí de lo que viste de esto allá, bueno, en Bacanuches, sobre todo esta celebración, ¿con qué te deja? Porque recorriste pues todos los pueblos. Así es, bueno, ellos siguen unidos, siguen unidos contra las autoridades y el Grupo México y siguen pues manifestando su preocupación por la situación que viven en el río Sonora, como lo constatamos también en el recorrido que hicimos la semana pasada, pues siguen con problemas económicos, con problemas de salud y también pues estén más solos los pueblos, se sienten abandonados por las autoridades y pues eso también lo reflejaron en las reuniones y manifestaciones que hicieron este fin de semana. Muy bien, gracias Marlene, buenos días, muy buen recorrido ahí, todo está en proyectopuente.com.mx. Voy a hacer un corto, ya llegó aquí la abogada de Citlali, ¿qué pasó con Citlali? Interrumpió, no le embarazo, frente a que estamos, volvemos para casa y también el funcionario que destruyó su casa. Nos va a hacer análisis Héctor Contreras al respecto de este caso de Citlali que ha dado tanto de que hablar.